Queremos insertar en nuestro blog una actividad interactiva de la red educativa digital Descartes de forma que se abra en una ventana emergente. Hemos editado una página en nuestro blog de competencias básicas en la cual queremos insertar actividades de formación competencial. Nos situamos en la página del blog de la red y en el apartado materiales seleccionamos formación competencial. Queremos insertar la primera actividad, velocidad de un coche de carreras. Pulsamos sobre la imagen y nos aparece una página con información del recurso. Tenemos el título, el proyecto al cual pertenece, si pinchamos sobre la imagen se abriría el recurso y vemos también el código para embeber como eFrame y el código para abrir en ventana emergente. Aquí tenemos la licencia y vamos a copiar en este caso el código para abrir en ventana emergente. Nos situamos en la página de edición de nuestro blog y seleccionamos la página competencias básicas. Escribimos el título y para pegar el código deberemos activar la edición en ActML. Pegamos el código y vemos en la página que tenemos ya una imagen de la actividad. escribimos los créditos y la autoría del recurso. Actualizamos el blog y vemos la actividad. pinchando sobre la imagen se abre el recurso y podemos empezar a realizar los ejercicios. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!